¡Mai gubana en Erugini! Soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia de Eärendil, la estrella de la tarde, el más poderoso marinero de los cantos y las leyendas de la Tierra Media. Antes de empezar, solo quiero recordaros que si os gusta el contenido que os ofrezco y queréis apoyarlo de alguna manera, además de simplemente viendo mis vídeos, pues la mejor forma de hacerlo es comprando mi nueva novela de fantasía, titulada La Sombra de Deneilar. Eärendil fue el único hijo de Tuor, hijo de Huur y Rian, descendiendo de las tres casas de los Edain, e Idril, la única hija de Turgon y el Enwe, descendiente de las casas reales de los Noldor y los Banjar. En consecuencia, Eärendil fue un medioelfo, uno de los únicos medioelfos que sobrevivieron a la Primera Edad, cuyo linaje sería renombrado tanto entre los elfos como entre los hombres. A finales de la Primera Edad, Tuor fue enviado por el Bala Ulmo a la ciudad secreta de Gondolin para avisar al rey Turgon que debía evacuarla antes de que Morgoth la descubriera, pero el rey Turgon se negó y decidió permanecer en la ciudad. Tuor también se quedó allí encerrado, pero se enamoró de Idril, la hija del rey, amor que ella le correspondió, y después de siete años el rey Turgon tenía a Tuor en tan alta estima que no le rehusó ni siquiera la mano de su hija, porque aunque no quería hacer caso del mandato de Ulmo, entendía que el destino de los elfos Noldor estaba atado a aquel a quien Ulmo había enviado. Así fue que en la primavera del año 500 de la Primera Edad, Eärendil nació en Gondolin mientras la paz y la felicidad rodeaban la ciudad. Eärendil era sobrecogedoramente hermoso, porque tenía en el rostro una luz que parecía la del cielo, tenía la belleza y la sabiduría de los Eldar y la fuerza y la audacia de los Edain, y el mar le hablaba siempre al oído y al corazón, igual que a su padre. Por desgracia, lo que Ulmo había predicho se cumplió. Morgoth acabó descubriendo Gondolin gracias a la traición de Maeglin, y cuando Eärendil tenía 7 años, la ciudad fue súbitamente atacada. Acudieron dragones, balrocs e innumerables orcos, tomaron las murallas y Maeglin aprovechó la situación para apoderarse de Idril y Eärendil. Tuor consiguió salvarlos y darle muerte al traidor, para luego conducir a los pocos que pudieron reunir en la confusión del incendio por el camino secreto que Idril había preparado en previsión a ese momento, pero fueron emboscados en Kirith Zoronath. Glorfindel murió para tratar de salvarles y solo sobrevivieron gracias a la intervención de las grandes águilas. De este modo, Tuor, Idril, Eärendil y los pocos que estaban con ellos descendieron por el río Sirion hacia el sur por fatigosas y peligrosas sendas hasta llegar a la tierra de los Sauces. Allí Tuor compuso una canción para Eärendil en la que le contaba la llegada del bala Ulmo años atrás, a causa de lo cual la nostalgia por el mar despertó en el corazón tanto del padre como del hijo, así que partieron de nuevo y llegaron a la desembocadura del río Sirion, donde se unieron a los habitantes de Doriath que habían llegado poco antes liderados por Elwing, la nieta de Beren y Lucien. En consecuencia, allí creció un pueblo de elfos, espigas de Doriath y Gondolin, que fueron a su vez ayudados por los elfos de Valar dirigidos por Círdan, quienes se dedicaron a la navegación y a la fabricación de barcos, habitando siempre cerca de las costas de Arvernian, protegidos por el poder del bala Ulmo. Pero he aquí que en aquellos días Tuor sintió que la vejez lo invadía y que el deseo de la alta mar crecía con fuerza en su corazón, así que construyó un gran navío y partió con Idril hacia Poniente. Ninguno de los dos volvió nunca a ser mencionado en las historias o canciones, lo que hizo que Eärendil perdiera a sus dos padres. Entonces él se convirtió en el señor de los elfos que vivían allí, se casó con Elwing y tuvieron a dos hijos, Elrond y Elros. No obstante, Eärendil se sentía inquieto y dos propósitos le crecieron en el corazón, unidos en la nostalgia del anchuroso mar. El primero era navegar en busca de sus padres, y el segundo era encontrar la costa de Valinor para llevar a los Valar un mensaje de auxilio de parte de los elfos y de los hombres. Eärendil era gran amigo de Círdan, que vivía en la isla de Valar, y con su ayuda pudo construir a Bingiloth, la flor de espuma, el más bello de los navíos en todas las canciones, de remos dorados, velas como la luna de plata y maderos blancos cortados en los bosques de abedules de Nimbrethil. Con aquel navío, Eärendil se embarcó a la alta mar y vivió numerosas aventuras en tierras nunca antes pisadas, en múltiples mares e islas, destacando en concreto que se encontró con un Goliant, a quien, según algunas versiones de la historia, Eärendil se encargó de dar muerte. Sin embargo, Eärendil no hizo esos viajes con su esposa o sus hijos, sino que ellos tres permanecieron en Velerian mientras él navegaba acompañado únicamente con tres marineros de confianza, llamados Falathar, Eärendil y Eärendil. A pesar de sus múltiples travesías, nunca dieron con Tuor, Idril o las costas de Valinor, así que al final regresaron de vuelta a casa, pero demasiado tarde, porque los hijos de Feanor, deseando el Silmaril que Elwyn tenía, acabaron atacando a su pueblo y ella, con tal de no dárselo, se arrojó al mar con la joya en el pecho. Allí habría muerto si no fuera porque Ulmo la sacó de las aguas, le dio la forma de una gran ave blanca, Elwyn voló hasta encontrar a Eärendil y caer sobre los maderos de Vingiloth, donde al día siguiente su esposo contempló cómo recobraba la forma de su esposa. Grande fue el dolor que ambos sintieron por la ruina de los puertos del Sirion y el cautiverio de sus hijos, a quienes temían que los hijos de Feanor dieran muerte. Y como Eärendil no veía ahora ninguna esperanza en la Tierra Media, no regresó a casa, sino que intentó una vez más ir a Valinor. Se pasó las horas de pie erguido en la proa de Vingiloth con el Silmaril sujeto en la frente, y la luz de la joya se iba haciendo cada vez más intensa a medida que avanzaban hacia Occidente, de forma que, gracias a su poder sagrado, con el tiempo llegaron a las Islas Encantadas que los Valar habían creado, y escaparon a su magia, entrando así en los mares sombríos y atravesando las sombras, pasando de largo tol heresia para finalmente echar anclas en la bahía de Eldamar, desde donde los Teledy vieron su llegada, y quedaron asombrados al contemplar desde lejos la intensa luz del Silmaril. Los tres marineros que los acompañaron no bajaron del barco, pero Eärendil y Elwing saltaron a tierra, Elwing se quedó en la costa esperando, y Eärendil avanzó solo hasta la ciudad de Tidion. Como todo estaba desierto, sintió una pesadumbre en el corazón, pues temía que el mal hubiera llegado incluso a Valinor, pero en realidad no había nadie, porque todos los elfos habían ido a Valmar celebrando una festividad. De esta forma, cuando Eärendil llamó en alta voz en lenguas tanto élficas como humanas y nadie le respondió, se dio la vuelta hacia el mar, pero entonces Eonwe, el heraldo de Manwe, apareció y le llevó a Valmar, donde Eärendil compareció ante los Valar y comunicó el recado de los dos linajes. Pidió perdón para los Noldor, piedad por los que habían soportado penurias, y clemencia para los hombres y los elfos que los habían socorrido en sus necesidades. Y su ruego fue escuchado. Los Valar prepararon a sus ejércitos para partir a la guerra contra Morgoth, aunque antes de eso Manwe decretó que Eärendil, Elwing y sus hijos, al ser medio elfos, podrían escoger a qué linaje unirían su destino, si al de los elfos o al de los hombres, pero que ni ella ni él podrían volver a andar en la Tierra Media, dado que habían pisado las tierras imperecederas. Entonces Eärendil le dijo a Elwing que escogiera ella, porque él estaba cansado del mundo, y ella eligió ser juzgada entre los elfos debido a Lucien, su abuela, así que Eärendil escogió de igual modo, aunque en realidad se sentía más unido al linaje de los hombres y al pueblo de su padre. Por orden de los Valar, Eonwen vio a sus tres marineros de vuelta a la Tierra Media en un bote, mientras que Vingiroth fue consagrado y cargado a través de Valinor hasta la margen extrema del mundo, donde pasó por la Puerta de la Noche y fue levantado hasta los océanos del cielo. Y así fue como Eärendil reapareció al final de la Guerra de la Cólera, cuando el ejército de los Valar que fue a la Tierra Media a derrotar a Morgoth retrocedió ante la flota de los dragones alados que su enemigo había ocultado hasta entonces. Pero Eärendil llegó brillando con una llama blanca junto con todas las grandes aves del cielo, capitaneadas por Thorondor. Entonces se libró una batalla aérea que duró todo un día y una noche, hasta que antes de salir el sol, Eärendil mató a Ancalagon el Negro, el más poderoso de todos los dragones, lo arrojó del cielo y cayó sobre las torres de Zangorodrim que se quebraron junto a él. Tras eso el ejército de los Valar prevaleció, capturaron a Morgoth, lo llevaron a Aman y lo arrojaron por la Puerta de la Noche, más allá de los muros del mundo, al vacío intemporal donde siempre había una guardia. Por lo que hace a Eärendil, desde entonces él vigiló desde los bastiones del cielo. Bella y maravillosa era la hechura de su navío consagrado, envuelto en una llama estremecida, pura y brillante. Eärendil estaba al timón, relucía con el polvo de las gemas élficas que se le había adherido al caminar por Tyrion y llevaba el Silmaril sujeto a la frente. Y así fue como se convirtió en una estrella, la estrella de la tarde, pues viajaba lejos por el firmamento, aún hasta el vacío sin estrellas, pero con más frecuencia se lo veía por la mañana o el atardecer, resplandeciente al alba o al ponerse el sol, cuando volvía a Valinor de viajes hasta más allá de los confines del mundo. Pero en todos los viajes que hacía por el firmamento, Eärendil estaba solo, porque Elwyn no lo acompañaba, así que construyeron para ella una blanca torre en el norte, y a veces cuando Eärendil se acercaba de regreso a Arda, ella volaba a su encuentro en la misma forma que había adquirido cuando el Balaulmo la había salvado de las aguas. Así fue como Eärendil se pasó los siguientes siglos y milenios surcando los cielos con su navío Bingiloth, sin volver a ver a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus padres, ni a ninguna de las personas que conocía, excepto a Elwyn. Durante edades vigiló, durante edades navegó, hasta que al fin llegó la Dagor Dagorath, la batalla de las batallas, en la que Morgoth se liberó de su prisión y destruyó el sol y la luna, pero Eärendil descendió sobre él para expulsarle del aire y devolverle a la tierra, donde Morgoth encontró la muerte, y con eso, la historia de Arda llegó a su fin. Así pues, aquí termina mi vídeo sobre la historia de Eärendil el marinero. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis dos novelas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.